Vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en Proverbios, capítulo 18, a partir del versículo 13. El libro de los Proverbios, capítulo 18, a partir del versículo 13. Y esta es la tercera lección de la serie que hemos dado en titular, Sabiduría, Doctrina y Razones Prudentes, el propósito por el cual se escribió el libro de los Proverbios. Lo tienen ahí, Proverbios 18, a partir del versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas, ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Esta es la palabra de Dios. Los salmos, y en realidad todas las sagradas escrituras como han de conocer ustedes, no se escribieron en capítulos. Los capítulos y los versículos son una gran ayuda que los traductores eventualmente nos dieron. Pero antes todo estaba escrito de corrido. Por eso no siempre, ni en los proverbios ni en otras partes de la Biblia, vamos a encontrar una unidad misma en el capítulo. Puede ser que el capítulo hable de diversas cosas. Este fragmento, a partir del versículo 13 y hasta el 24, habla de ciertas relaciones personales. Y voy a empezar por los últimos versículos, donde dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y luego el 24 que dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Vamos a hablar de ciertas advertencias que se nos hacen y correcciones en nuestra manera de tratar a los demás. Y en particular se habla aquí de las relaciones de pareja, esposos y esposas, y de los amigos y también, como vieron, se habla de los hermanos ofendidos. Esto tiene que ver con las relaciones personales. Iniciemos por ahí. Hemos leído que dice que el que haya esposa, haya el bien. Y debemos entender bien lo que estamos leyendo. ¿Está queriendo decirnos el proverbista que esto es cierto para todo tipo de esposas? Realmente no es así, porque hay muchos otros proverbios que nos hablan muy diferente. Y nos dicen incluso, que es preferible vivir en el desierto que con una mujer rencillosa. Que es preferible vivir en un rincón del terrado. Así que, de esta esposa que se habla aquí, es de una esposa como debería ser una esposa. Y eso no se aplica solamente a las mujeres. También la mujer que haya un esposo conforme debe ser un esposo, hallará la benevolencia de Dios. Pero, ¿cómo ser ese esposo y esa esposa? Tal es que su pareja pueda decir, he hallado el bien, he hallado la benevolencia de Dios. Nosotros estuvimos estudiando hace pocas semanas el asunto de la familia, de los matrimonios, y estuvimos hablando de divorcios, y estuvimos hablando del orden de Dios para la familia. Y pensemos entonces, ¿qué es entonces lo que lleva a tanto fracaso matrimonial? Si aquí dice la Biblia que hallar esposa es hallar el bien y la benevolencia de Jehová. Pues precisamente, que aquella esposa o que aquel esposo no está haciendo lo que se supone que debería hacer. Aquella ayuda idónea que la mujer debería hacer. No está haciendo ese apoyo, no están construyendo algo juntos, sino que se están destruyendo el uno al otro. Todo esto puede suceder. También en los amigos, lo que debería ser algo hermoso, dice, hay amigo más unido que un hermano, pero, ¿es esto siempre así? ¿Y por qué no es así siempre? Y pleitos entre los hermanos, ¿por qué? ¿Por qué los pleitos entre los hermanos son tan terribles, tan graves? Bueno, de eso es de lo que vamos a estar hablando, de las relaciones. El versículo 13, y como les decía desde el inicio de la serie, no podemos ir muy detalladamente en los versículos, sino muy por encima tal vez, pero tratando de tomar la lección que cada fragmento tiene. El versículo 13 dice, que el que responde palabra, más bien, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y está hablando precisamente de esa tendencia de apresurarse. Hay un mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, versículo 24. Ténganlo ahí anotado, porque es cuando Jesús dijo, deben juzgar con justo juicio. Entonces, si nosotros debemos juzgar con justo juicio, es decir, opinar y dar una opinión certera sobre las cosas, tenemos que aprender a no apresurarnos a dar opiniones. Tristemente, eso es lo que pasa en las conversaciones y en las relaciones, tanto las de pareja como las de amigos. Ni ha terminado el otro de hablar y ya usted está dando su opinión. Y por eso muchas veces la otra persona nos tiene que decir, espérese que termine de contarle. Y eso puede ser, pero por otro lado pudiera ser también que se nos informa de un evento, de una posición, y no tomamos el tiempo para indagar. Déjeme pensarlo. Déjeme indagar un poco más y daré la opinión. En el mundo, más bien es alabado aquel que es rápido para responder y tiene respuestas rápidas. Pero aquí dice que no hay que apresurarse, que si usted responde antes de oír, ese oír es ese, es escuche bien, analice bien, entendió bien, investigue al respecto y después entonces, cuando usted indagó, investigó y tiene, y qué es realmente a lo que nos lleva esto, a orar. Porque vamos a pedir al Señor, yo voy a dar mi opinión, pero yo no quiero dar una opinión humana, quiero estar regido como cristiano por la palabra de Dios. ¿Hay algo que la palabra de Dios me dice al respecto de esto que estoy tratando? Entonces no hay que precipitarse, seamos cuidadosos y pensémoslo. No es cierto que eso también nos evitaría muchas discusiones a las parejas, a los amigos, a los hermanos, aprender a escuchar y a esperar y después, si es necesario, daremos nuestra opinión. porque tenemos también ese pensamiento erróneo de que siempre tengo que dar mi opinión. ¿Es eso así? Muchas veces es mejor no decir nada. Versículo 14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, más quien soportará al de ánimo angustiado, hay que estar alertas, puse aquí, ante una actitud pesimista. Es difícil tratar con personas que siempre están en esta situación de queja, por eso dice ahí el de ánimo angustiado. No estamos negando que el mundo es, que la vida está llena de problemas, de tribulaciones, de angustias, eso todos lo vivimos, pero ¿cómo las enfrentamos? De una manera pesimista siempre, siempre quejándonos, porque a los que nos rodean, si nosotros somos así, les va a ser difícil soportarnos. Nosotros, entonces, debemos pelear contra esa tendencia al pesimismo. Alguien pudiera siempre estar deseando morirse por lo mal que le va, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña de la razón por la que un creyente anhela morir. En Filipenses 1.21, no lo busquen, pero recordemos el pasaje, en el que el apóstol Pablo dice que el morir para él es ganancia. Para mí, el vivir es Cristo, servir a Cristo, y el morir es ganancia. Es decir, él que está diciendo, lo más cómodo para mí sería morir porque ya voy a la presencia de mi Señor y Salvador, donde hay plena paz, pleno gozo, cero sufrimiento. Sin embargo, él dice que aquí tiene una labor que hacer y entonces, aunque es una ganancia morir, él prefiere quedarse aquí. Eso es lo que está diciendo. Entonces, vemos que la actitud correcta no es estar deseando morirse o incluso, como algunas veces pudiéramos decir, ojalá Cristo venga pronto, dicen algunos. Pero, indaguemos, si ese ojalá Cristo venga pronto, lo estamos diciendo de verdad por el anhelo de estar con Jesús en su presencia, o si es simplemente que yo estoy sintiendo las cargas demasiado pesadas. Entonces, evitemos ese espíritu pesimista. Versículo 15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Nosotros necesitamos, todos, cada uno de nosotros, aprender y tenemos que tener esa actitud de humilde, de reconocer, necesito aprender y eso es parte de lo que complica mucho las relaciones entre las personas porque muchas veces hay quienes tienen esa posición como que ellos no tienen nadie que corregirlos en nada, no hay nada que ellos tengan que aprender, ¿qué me va a decir usted a mí? Yo tengo muchos años de ser cristiano, yo conozco la Biblia, etcétera. Sea que apelen a su madurez, sea que apelen a su experiencia, a lo que sea, pero el sabio no es así, el sabio aunque sea anciano todavía quiere seguir aprendiendo y indaga si en un conflicto que se presenta hay algo que él tiene que aprender, vea que el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído, siempre que hablemos del oído no es simplemente un nada más escuchar, es que esa información que entró va a ser analizada, sopesada y entonces eso me va a ayudar a aprender. Hay quienes, entonces como repito, no son conscientes de que deben aprender, por eso pocas veces dicen lo siento me equivoqué y eso hace difícil la convivencia si él, si ella no es capaz de decir perdóname que me precipité discúlpeme yo estaba equivocado voy a indagar más al respecto pero hay personas que nunca se les oye una disculpa en sus labios por algo que dijeron o por algo que hicieron eso va a dificultar tremendamente las relaciones entre esposos entre la misma familia los padres también deben ser cuidadosos en eso que espere que su hijo se exprese espere que ellos expliquen que es lo que tiene en su mente y trata de comprenderles antes de ir con la reprensión inmediata entonces el consejo es muy claro nosotros tenemos que adquirir sabiduría eso lo necesitamos es la actitud apropiada que llamamos ser enseñable bien volviendo a ese a esos versículos finales tengamos presente por eso quise leerlos primero tengamos presente eso de la esposa eso de si de verdad él va a poder decir que al hallarla a ella halló el bien y la benevolencia de Dios si las relaciones entre pareja no se rigen por estos principios difícilmente aquel hombre va a poder decir eso sino que va a decir nada más escuchen los comentarios en sus oficinas en lugares de trabajo como se expresan las personas acerca del matrimonio en lo que me metí es un es más bien casi como un lamento de haber caído en ese error de casarse dice según el mundo verdad y según la situación que le toca vivir porque por estas actitudes igual nuestros hijos tienen que poder ver que hay perdón con nuestros padres pueden sentir ellos con mis padres yo puedo dialogar con ellos yo puedo expresar lo que pienso lo que siento ellos toman tiempo para oírme pensémoslo así el versículo 16 que parece estar por eso les digo a veces miren la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes y que tiene que ver esto con las relaciones vamos a verlo primero vamos a ver lo que esto no puede significar recuerden que siempre damos una regla de interpretación que dice Dios no se va a contradecir Dios no nos va a decir aquí un consejo que por otra parte está siendo este negado en la escritura alguien pudiera tomar este versículo interpretarlo casi que como un soborno oiganlo la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes que quiere decir no quiere decir que a través de dádivas me voy a ganar el favor de personas no quiere decir que obtengo puestos o que voy a ganarme la benevolencia de alguien por regalos porque eso es soborno la Biblia por todas partes desde la ley nos dice que Dios detesta tales cosas entonces eso no puede significar y sin embargo nos da un elemento de las relaciones humanas que a veces se olvida y es dar la debida honra disculpen si nosotros recordamos tenganlo por ahí pero voy a hacer la referencia primer libro de Samuel capítulo 9 versículo 7 nos da un ejemplo de esto es aquel episodio en el que Saúl que después fue rey de Israel que fue el primer rey de Israel cuando él sale con su criado en busca de unas asnas que se habían perdido su criado le dice aquí en este pueblo hay un profeta visitémoslo para que él nos diga que hacer y Samuel le responde que le daremos no tengo nada ya se nos acabó el alimento el criado le dice yo tengo aquí unas monedas y van que es lo que quiero hacerles notar era la costumbre entonces para ir a visitar al hombre de Dios llevarle algo ese hombre de Dios era digno de honra y la honra es algo le traigo eso mismo este se asume cuando en Malaquías 1.8 Dios dialogando con su pueblo y realmente amonestándolos con respecto a la clase de ofrendas que estaban trayendo al templo Dios les dice dele eso a su príncipe a ver si él se lo acepta o si le parece este apropiado bueno el punto es si no aprendemos a honrar a las personas que son dignas de honra nosotros mismos nos estamos obstaculizando el camino y debemos entonces volver a estas buenas costumbres de dar porque eso ensancha el camino no es cierto que hasta en las en algunas series se veía aquellos niños que algo le llevaban a la maestra claro que si sabemos que muchos después lo hacían por eso por tratar de ganarse el favor de la maestra pero no se suponía que era eso un maestro justo iba a calificar justamente sea que le trajeran manzana o no pero el asunto es la que es apropiado y eso es lo que nos está diciendo recuerden que estamos hablando de relaciones entonces que tanto damos las dádivas son válidas por razones correctas nunca el que es mezquino y el que es egoísta ganará lo que gana el generoso y el que le gusta dar y compartir y reconocer a aquella persona que le está dando entonces es un un elemento importante para que nosotros lo tengamos en cuenta ese versículo lo volví a anotar no lo leí antes pero ahora si lo voy a leer y es importante que nosotros lo tengamos porque se nos suele se nos suele se nos suele acusar de juzgar porque a veces tenemos que denunciar ciertas cosas que no están bien y la gente nos responde no hay que juzgar porque sacando de su contexto toman esas palabras de Cristo que dijo no juzguéis para que no seáis juzgados lo que pasa es que Cristo no solamente dijo eso también dijo esto Juan 7 24 dice no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio esa es nuestra tarea no es una tarea fácil aprender a juzgar con justo juicio y a veces pensaríamos que solamente se tiene que ver cuando estamos juzgando posiciones doctrinales conductas de otros pero no es un juicio en todas las áreas de nuestra vida que nos va a complicar las relaciones si no aprendemos a juzgar con justicia y como es juzgar con justicia por medio de los principios de la palabra de Dios entonces es un principio excelente que nuestro Señor Jesucristo nos da y que aparecen los proverbios de las relaciones entre las personas versículo 18 vamos a ver como estoy de tiempo porque la suerte perdón versículo 17 ok aquí lo que quería decirles en el versículo 17 que dice justo parece el primero que aboga por su causa pero viene su adversario y le descubre cuantos recuerdan tal vez algún conflicto en el hogar en que dos hermanos tienen un pleito y había cierto tipo de padres que le hacía caso al primero que llega con la con la acusación sin escuchar a su hermano por eso les decía que se trata de juzgar con justo juicio y de eso es de lo que nos habla este versículo justo parece el primero que aboga por su causa pero es que hasta ese momento solo hemos oído un lado de la historia no es cierto que tenemos muchas veces que pedirle perdón al señor porque muy rápido tomamos opinión de algo sin oír completo y ese otro tenía otra cosa que decir eran datos adicionales que me hacían falta para dar un justo juicio entonces seamos cuidadosos con eso ahora si versículo 18 la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos este no es un método que nosotros usemos ahora pero nos sirve de ejemplo había momentos en los cuales este se pudiera hubo momentos en los cuales se pudieron hasta haber evitado tal vez hasta guerras si los reyes hubieran este sido humildes y decir que Dios decida pero el más poderosa la razón que tenían para ir al conflicto y no estaban dispuestos a decir que sea Dios el que decida hagámoslo por suerte es como se hacía antes ¿verdad? pero eso nos da a nosotros una enseñanza es nosotros sabemos y precisamente hoy hace 8 estudiamos la doctrina de la soberanía de Dios considerando que Dios está por sobre todas las cosas ¿no es cierto que nos cuesta recibir lo que Dios ha decidido? si aprendemos a someternos a la soberanía de Dios nosotros nos evitaremos muchos males sigamos al versículo 19 los problemas entre hermanos los problemas entre hermanos estamos hablando de los hermanos de una misma familia son de los problemas más difíciles de solucionar eso es lo que está diciendo aquí la Biblia tristemente es así hay entre muchas veces entre la misma familia envidias rivalidades competencia y a veces hasta los mismos padres han sido los que han inculcado esa rivalidad entre los hermanos y por eso dice el versículo que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar hay un ejemplo para seguir en Génesis capítulo 13 en el versículo 8 pero no deben ir pero les recuerdo la historia Abraham y su sobrino compartían el lugar de habitación y sus posesiones eran muchas muchos ganados muchos siervos y hubo y llegó el momento en que crecieron tanto que los siervos de Lot su sobrino y los siervos de Abraham chocaban había roces entre ellos habían crecido demasiados estaban por decir así estorbando el uno al otro cuál es la actitud de Abraham el padre de la fe al que nosotros también por fe en Jesucristo podemos llamar padre le dice a su sobrino la tierra está delante si usted escoge este lado yo me voy para aquel lado si usted escoge este lado yo me voy para este otro porque no quiero que haya entre nosotros problemas mis estimados esa es la actitud que nosotros necesitamos para resolver conflictos una actitud humilde Abraham pudiera haber dicho este es mi sobrino yo soy el tío yo escojo primero yo me quedo aquí y usted tome para otro lugar pero esa actitud es la que necesitamos y vea que en ese mismo versículo de Génesis 13 8 le da una razón a Abraham al otro después de que le dice si usted toma para este lado yo tomaré al otro no haya problema entre nosotros y le dice porque somos hermanos no es esa una verdadera razón para evitar conflictos porque somos hermanos pero la carnalidad el pecado en el corazón es no yo tengo mi derecho y lucho por lo que es mío etcétera siempre pensando egoístamente y no como el Señor nos enseñó déjelo al Señor y bueno nosotros sabemos el resultado para Lot que prefirió la llanura de Cordán y fue acercando sus tiendas hacia Sodoma vamos a leer versos 20 21 20 21 dice así del fruto del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos bueno sabemos por lo menos que no significa eso hemos luchado contra esa tendencia errada de hacerle pensar a las personas que lo que ellos dicen es determinante voy a poner un ejemplo simple pero que ustedes saben que se da en ese nivel y en muchos otros yo tengo un problema con mi carro y quedó ahí y viene alguien y se me acerca y resulta que mi problema fue que se me calentó mucho el motor tal vez no hice cambio de aceite cualquier cosa y viene alguien y dice ojalá que no se le haya destruido el motor y la otra persona no diga eso no lo diga pensando que porque el otro dijo y se agarran de un versículo como este entonces es imposible hacer un comentario negativo ahora no estoy llamando a nadie a hacer comentarios negativos lo que quiero decir es que usted ni yo tenemos el poder solo por decir algo así de generar que el motor sirva o no sirva son opiniones humanas vamos entonces a ver lo que sí y en qué contexto está esto dicho porque estamos hablando de relaciones entre personas y estamos hablando de soluciones de conflictos en ese contexto contexto es en el que tenemos que interpretar lo que significa la vida y la muerte que está en el poder de su lengua de sus labios cómo es posible esto que la muerte y la vida están en poder de la lengua lo que está diciendo es realmente algo sencillo usted con sus palabras da vida o usted con sus palabras mata pero no estamos hablando en un sentido literal estamos hablando en ese sentido en el que si usted no se cuida lo que dice con sus palabras lastima hiere desanima a otra persona y eso es muerte pero si usted si es cuidadoso con sus palabras poniendo en práctica todo esto que estamos viendo con sus palabras da ánimo da consuelo con sus palabras ayuda a resolver el conflicto sus palabras que están haciendo en ese momento dando vida así que de plano rechazamos todas esas enseñanzas falsas de la confesión positiva que no si usted dice que no le duele la cabeza no le va a doler aunque le esté doliendo y ese tipo de cosas eso no es bíblico pero si hay mucho que aprender de cómo tenemos que hablarnos los unos a los otros con palabras que sean edificantes que traen que den vida a los a los demás el fruto de los labios habla aquí el fruto de la boca del hombre del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre que es eso del fruto de la boca del hombre estamos hablando entonces de palabras la boca y de donde dice el señor Jesucristo que sale todo lo que se expresa del corazón y ahí puse la cita Lucas 6 45 por eso es tan importante llenar nuestro corazón de la palabra de Dios porque la abundancia del corazón hablará la boca si su corazón está lleno de la palabra de Dios de Cristo de amor por Cristo usted deseará entonces y saldrá como fruto de sus labios palabras palabras que son edificantes palabras de a veces de exhortación si a veces pueden ser de exhortación y a veces de amonestación también claro que sí pero no es una amonestación para destruir al que está siendo amonestado es que quiero con esta amonestación darle vida despertar su conciencia y hacerle ver que va por el camino incorrecto que le llevará a la destrucción unos minutitos para entonces hablar sobre esto tan importante de los versículos 22 en adelante entonces el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová esos versículos de los que yo les hablé van a ser necesarios que los busquemos proverbio 21 estamos ahí cerquita 21 9 mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa rencillosa significa que hace rencilla que hace pleito que es peleonera 25 24 mejor es estar en el rincón del terrado que con mujer resillosa en casa espaciosa porque repite exactamente el proverbio versículo 27 capítulo 27 versículo 5 15 gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes gotera continua y 19 23 perdón 19 13 dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer muy bien lo que hemos leído está escrito desde la perspectiva de él viendo a la mujer que es así rencillosa quejosa difícil para vivir con ella y no crean entonces varones que eso no no puede describirlos a ustedes también hay esposos así con los que la mujer ve tan difícil convivir con este hombre que de ninguna manera se le queda bien y hablábamos ahora verdad de personas que nunca piden perdón que nunca se disculpan que siempre se quejan que siempre están insatisfechos con las cosas o como o como se hacen y la pregunta para nosotros es ¿es usted así? porque si usted es así no puede aplicarse a usted que su esposo pueda decir allí una esposa allí el bien y la benevolencia de Dios ni su esposo ni su esposa va a poder decir allí a mi esposo y él es la bendición de Dios para mi vida nosotros tenemos que ser sinceros y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida ¿qué opina su pareja? ¿qué opina su esposo? ¿qué opina su esposa de usted? piensa él y puede decir con sinceridad y no para quedarle bien a usted que es una bendición haberse casado con usted que su vida es mejor juntos que construyen algo juntos y bueno lamentablemente la realidad no es esa y hay muchas personas que hoy sufren simplemente lo que se llama el soportar soportar bien pero entonces no nos quedamos ahí no es cierto que sería una belleza y un y un deleite que nuestro cónyuge nuestra esposa o el esposo de ustedes hermanas se refiera así y le diga adiós esto Dios mío me ha dado un gran regalo en ella he visto tu benevolencia aquí hay mucho entonces que necesitamos cambiar en el trato unos con otros porque ahora que hablaba también y les decía este caso en el cual hay personas que nunca se disculpan que nunca piden perdón y con lo cual entonces están asumiendo que ellos nunca se equivocan o que nunca hacen nada digno de pedir disculpas y eso daña terriblemente la relación no es una persona que escucha no no termina de oír y ya opina etcétera pero está también el otro el otro este caso aquel que pide perdón diez veces al día y sigue haciendo aquello por lo cual pidió perdón y eso tenemos que pararlo también porque el pedir perdón debe corresponder a un entendimiento de que he hecho mal y por lo tanto a un esfuerzo por dejar de hacer aquello que daña la relación que daña a mi pareja que daña a nuestros hijos ¿le ha pedido alguna vez perdón a su hijo o a su hija cuando le habló de la manera incorrecta? corrección y disciplina nunca implican grosería ni gritos ni ofensas y si lo ha hecho debe debe pedir perdón y entonces también su hijo o su hija dará gracias a Dios por los padres que le dio lamentablemente vuelvo a decir no es la realidad de todos cuántos hijos se lamentan de la clase de padres que tienen no estoy animándoles a quejarse pero es una realidad los padres no viven según el modelo de Dios y por eso hay conflictos problemas y tristezas en la casa y finalmente voy a hablar un poquitito de la amistad porque aquí dice que hay amigo más unido que un hermano y el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo este asunto de la amistad la pregunta que hago es usted gana amigos o enemigos hay personas que pasan por este mundo ganando amigos que hermoso es vivió en tal lugar dejó amigos ahí tuvo que moverse a otro lugar y ahí dejó amigos también eso debería ser así claro cómo va a ser poniendo atención a todas estas reglas del trato unos con otros porque la persona lo van a recordar como una persona con la que se podía conversar en la que se podía confiar que estaba dispuesto a ayudar y que no era bueno contrario a estos conflictos que juzgaba con justo juicio pero hay otros que en su paso por la vida lo que van es ganando enemigos la salvedad de los creyentes sabemos que esto se da pero que estamos hablando de otro tema es a veces pudiéramos nosotros ganarnos enemigos por causa de Cristo pero eso es muy particular eso es personas que por saber que nosotros seguimos a Cristo y nos regimos por su palabra ya no quieren mucho andar con nosotros y nos tienen de lejos o algunos hasta abiertamente no les vamos a caer bien porque somos creyentes eso es un caso particular es diferente pero estamos hablando de las relaciones de cómo es usted con los demás y este asunto de los amigos nos lleva vamos a dejarlo aquí porque no podemos ampliar más pero a ser cuidadosos porque si esto es así también no ganaremos ni será un cristiano una persona de muchos amigos si verdaderamente habla con la verdad no le caerá bien a tantas personas ni será popular porque a veces para ser amigo y sobre todo según el estándar del mundo usted tiene que estar de acuerdo con ellos y eso es ser amigo y en el momento que usted trata de ser un buen amigo y le habla con la verdad para ellos la amistad terminó bien quiera el Señor bendecir estas breves reflexiones